El amor siempre va sin razón y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, fue versión, no atracción lo que nos unió Discutir por todo a pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Aún te quiero y ya con un beso y ya Y así todo podría ser mejor ¡Rama! Este ritmo está muy bueno, ¡ajua! Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y la brisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, ¡Rama! Soy de ti, este amor está creciendo Por favor, ¡Rama! Dí que sí, y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura El amor siempre va sin razón y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, fue versión, no atracción lo que nos unió Discutir por todo a pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Y arriba el norte, ¡ay! ¡Cochinones! Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y la brisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, ¡Rama! Soy de ti, este amor está creciendo Por favor, ¡Rama! Dí que sí, y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura Discutir por todo pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya con un beso y ya Y así todo podría ser mejor